Un cordial saludo a todos los amigos y amigas de siempre. Vivimos en un mundo tremendamente complicado, y eso cualquiera puede sentirlo. Se ve, se oye, se piensa, se palpa, se siente. Al decir eso pensamos inmediatamente en el mundo exterior que nos rodea, pero nos olvidamos que por más complicado que se encuentre en nuestro entorno, todavía es mucho más complicado nuestro mundo interior, la mente humana. Cada cabeza es un mundo, dice locuentemente el sabio refranero popular, y de esa forma la diversidad de pensar es tan extensa como el número de habitantes que tiene nuestro planeta. Y lo peor es que no sabemos administrar nuestras diferencias. Dios nos quiso hacer diferentes, pero nos dio también la capacidad de dialogar y razonar. Nos hizo también seres sociales, así que tenemos que vivir en convivencia. El problema se complica porque todo el mundo cree, posee la verdad y no solo la verdad, sino que la única verdad. Los demás pensamos que están equivocados, y lo que no comprendemos o consideramos que está incorrecto, es solo porque no coincide con nuestros prejuicios. Lo criticamos y hasta lo combatimos sin conocer realmente al contrario. Muchas veces no sabemos, y no sabemos que no sabemos. A veces nuestra propia limitación mental nos hace ser todavía más intolerantes. Antonio Machado ya lo decía, es propio de personas de cabezas medianas, en vestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Fuera de ellos somos tremendamente críticos cuando tratamos de ver defectos en los demás, y no solo no vemos los nuestros, sino que aparentamos no tenerlos. Nuestra sociedad es tan solo de apariencias. Nicolás Maquiavelo lo decía, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Horacio lo dijo con otras palabras, somos engañados por la apariencia de la verdad. Las apariencias de engaña nos puntualiza el sabio refranero popular. Mark Twain lo manifestaba más vida a mente. Las personas, sobre todo en las sociedades occidentales, son como la luna. Siempre tienen un lado oscuro que no se lo enseñan a nadie. Esto es natural y permisivo en el ser humano, y tan solo se vuelve inaceptable cuando las personas ven con facilidad la paja en el ojo ajeno sin ver la vida en el propio, como dicen las santas escrituras. Y muchas veces provienen más de los supuestos amigos que de los declarados enemigos. Alfredo de Miuset lo decía, lo más ofensivo que puede lanzarte a tu cara a tu peor enemigo, no se compara con lo que tus amigos hablan de ti a tus espaldas. Hay conceptos tremendamente conflictivos y al mismo tiempo aceptados por cada grupo como verdades supremas, como perfectos paradigmas. El racismo es uno de ellos, el mito de las razas superiores y razas inferiores. De acuerdo a ello, unos nacieron para dominar y otros para ser dominados. Basan su hipótesis en el desarrollo actual de los pueblos, olvidándose que todos han tenido su inicio, desarrollo, apogeo y decadencia. Si analizamos un punto tangencial de su historia, el planteamiento puede tener algo de lógica, pero ésta se desvirtúa inmediatamente al analizar el ciclo natural de toda la historia humana. Los pueblos africanos tuvieron grandes civilizaciones cuando Europa estaba sumida en la barbarie. Los pueblos originarios de América son depositarios de una amplia cultura la cual fue pisoteada, parcialmente destruida y parte de ella oculta. Los árabes fueron dos veces maestros de Europa. En la Edad Antigua, pueblos semitas originarios de Arabia culturizaron inicialmente a Grecia, cuna de la civilización europea. Y en la Edad Media, pueblos árabes, propiamente dichos, culturizaron nuevamente a Europa, asentando las bases de lo que luego se llamó el Renacimiento Europeo. El clasismo es otro concepto estrecho. Establece un sistema de valores, no por lo que se es, sino por lo que se tiene. Esto se complica aún más cuando se diferencian las personas por sus orígenes. Reales. Muchas veces supuestos, y siempre sin mérito alguno. Debe puntualizarse que los privilegios hereditarios que nuestro país desconoce en otras latitudes se aceptan sin discusión. Reyes, príncipes, princesas, condes, duques y varones. Y cuando título de nobleza decreciente se dispone. No dudamos que hay nobles de gran valor, pero hay también ellos idiotas cuasi perfectos. Y lo mismo podemos decir de los ciudadanos comunes, como les llaman por allá, o de los ordinarios, como nos llaman acá. La intolerancia religiosa es un factor tremendamente común, existente, sobre todo en las personas más obcecadas, inesias y muchas veces ignorantes de todas las religiones. Por lo común, tremendamente incapaces se dejan esquilmar por algunos dirigentes aprovechados que hacen no sólo su agosto con ellos, sino todo el año, a cambio de promesas imposibles de comprobar o de realidades virtuales. Desde una perspectiva tolerante, debemos aceptar de que están en su derecho ya que embabucadas o no lo hacen voluntariamente y ellos son dueños de su patrimonio, y libres de pensar como quieran, excepto cuando critican a los demás, o si consideran sólo ellos salvos y mandan irremediablemente a los demás al infierno a quemarse para toda la eternidad. Debemos orar por ellos, porque creyendo estar en la razón no oirán consejos, no saben y no saben que no saben. Otro comportamiento despectivo es el machismo, donde se degrada a la mujer en una condición de inferioridad injusta e intolerable. A pesar de ese machismo generalizado, en nuestro país el 78% de los hogares están constituidos por un claro matriarcado, es la mujer madre, la mujer esposa, la mujer hija, la mujer hermana, la mujer sola, la mujer madre y padre, al mismo tiempo, ya que muchas veces el padre no aparece, o bien este es irresponsable o responsable a medias. La mentira y el cinismo son comunes en nuestro medio, ya que muchas veces se señala a otros como responsables, mientras se esconde la propia culpabilidad, tratando de engañar y aparentar lo contrario. Los medios también se encargan de destruir al que quieren destruir, ya sea culpable o no, y defienden al que quieren defender, muchas veces escondiendo las noticias y ocultando la verdad. El problema se agudiza, ya que la humanidad cree todo lo que le cuentan, aunque gracias a Dios últimamente se está volviendo más crítica. Ojalá en el próximo futuro analice todo. Muchas gracias.